La piel dice todo de nosotras. Es como si fuera la primera que se da cuenta cuando nos pasa algo. Nos dice cuando tenemos vergüenza. O se da cuenta cuando tenemos miedo. Muchas veces nos dice cuando estamos enamoradas. Y otras, eso que no queremos que nos diga. También nos dice cuando estamos dando todo. Y hasta es capaz de decirnos cuándo una canción es mucho más que una canción. Muchas veces lo que nos pasa, nos pasa por la piel. Y es por eso que la cuidamos tanto. HINZ, en la piel de la mujer.